Alfaro, de Wolf, Virginia. Audiolibro 4 de 15. El suelo sobre el que estamos. El mar que, si se hubiera atrevido a contemplarlo fijamente, le habría permitido llegar a alguna conclusión. Y se consolaba con fruslerías tan nimias, compa, radas con el asunto augusto con el que se enfrentaba en este momento, que estaba dispuesto a pasar por alto las comodidades, a desdeñar, las. Como si fuera el peor delito que alguien averiguara que un hombre honrado era feliz en un mundo tan desdichado como este. Era verdad. En general era feliz. Tenía a su esposa, los hijos, había prometido que dentro de seis semanas les contaría un puñado de disparates a los jóvenes de Cardiff hacer cerca de lo que, hume, Berkeley y los orígenes de la revolución francesa. Pero todo esto y el placer que obtenía de ello, de las frases que hacía, del ardor juvenil, de la belleza de su mujer, de los elogios que le tributaban desde su ansea, Cardiff, etc., Southampton, Kidderminster, Oxford, Cambridge. Todo eso había que censurarlo y ocultarlo bajo la frase un puñado de disparates, porque, en el fondo, no había hecho lo que podría haber hecho. Era un disfraz, era el refugio de quien temía aceptar sus propios sentimientos, que no podía decir. Esto es lo que soy, esto es lo que quiero. Alguien digno de piedad, y desagradable a los ojos de William Bankes y Lily Briscoe, que se preguntaban por qué era necesario semejante ocultamiento. ¿Por qué me, necesitaba siempre alabanzas, por qué un hombre tan valiente era tan tímido en los asuntos de su vida? Qué extraño era que fuera a la vez a Dora, Blair y Sible. Lily sospechaba que educar y pronunciar sermones era algo que no estaba entre las facultades del ser humano. Estaba guardando sus cosas. Si eres un exaltado, lo más probable es que te des un batacazo. M.R.S. Ramsay le daba todo lo que quería con excesiva liberalidad. Pero cambiar debe de ser un trastomo, se dijo Lily. Levanta la mirada de los libros, y nos ve a todos nosotros jugando y diciendo tonterías. ¿Qué cambio respecto de las cosas a las que se dedica, dijo Lily? Caía sobre ellos de forma ominosa. De repente se quedaba quieto, se quedaba callado mirando la mar. Se daba la vuelta. Nueve. Sí, dijo Mr. Bankes, mirando cómo se alejaba. Qué pena tan grande le daba. Lily había dicho algo acerca de que la asustaba, porque cambiaba de humor muy bruscamente. Sí, dijo Mr. Bankes, qué pena tan grande que Mr. Ramsay no se comporte como los demás. Porque a él le gustaba Lily Briscoe, hablaba con ella de Mr. Ramsay con toda franqueza. Por esa razón, dijo él, es por la que los jóvenes no leían a Carlyle. Un abuelo gruñón que se enfadaba si el porrirje del desayuno estaba frío, a cuento de que se atrevía a ser mo-nearnos. Eso es lo que Mr. Bankes creía que pensaban los jóvenes de hoy. Era una grandí, sin ma pena que creyeras, como él, que Carlyle era uno de los grandes maestros de la humanidad. A Lily le daba vergüenza reconocer que no había leído a Carlyle desde los tiempos de la escuela. Pero en su opinión a una le gustaba Mr. Ramsay todavía más porque pensaba que si a él le dolía el dedo meñique, eso significaba, según él, que estaba a punto de llegar el fin del mundo. No, no era precisamente eso lo que a ella le preocupaba. ¿A quién engañaba? Pedía sin subterfugios que lo alabarás, que lo admira, ras, y a nadie engañaban sus trucos. Lo que no le gustaba a ella era la estrechez de miras, la ceguera, decía, dirigiendo la mirada hacia él. Algo hipócrita interrogación de cierre, sugirió Mr. Bankes, mirando, también, hacia la espalda de Mr. Ramsay, porque pensaba ahora en la amistad que los unía, en Cam cuando se negó a darle una flor, en todos esos niños y niñas, en su propia casa, llena de comodidades, pero, desde la muerte de su esposa, demasiado tranquila. ¿Algo hipócrita? Sí, claro que tenía el trabajo, daba igual, lo único que quería era que Lily se mostrara de acuerdo en eso de que era algo hipócrita. Lily todavía estaba guardando los pinceles, levantaba los ojos, los bajaba. Los levantaba, y allí estaba Mr. Ramsay, se acercaba a ellos, sin preocuparse, olvidadizo, remoto. ¿Algo hipócrita? Repetía ella. Ah, no, el más sincero, el más fiel, aquí estaba, el mejor. Pero, bajaba los ojos, y, pensaba, era un hombre ah, sorto en sí mismo, tiránico, injusto. Y no le, levantaba la mirada, intencionadamente, porque, estando con los Ramsay, sólo así podía conservar la calma. En cuanto una levantaba la vista, y los veía, los envolvía a lo que ella llamaba el amor. Se convertían en parte de ese universo irreal, pero punzante y excitante, que es el mundo cuando se contempla a través de los ojos del amor. El cielo se desplegaba para ellos, los pájaros trinaban por ellos. Y, lo que aún era más interesante, también ella sentía, al ver a Mr. Ramsay acercarse a Amenazador, y retirarse, y a MRS. Ramsay sentada con James en la ventana, y el paso de la nube, y el movimiento del árbol, como la vida, de ser una cosa compuesta de muchos incidentes separados que se vivían uno tras otro, se recogía y se hacía una, como si fuera una ola que la arrastrara a una con ella, y la arrojara, de golpe, sobre la playa. Mr. Banquez esperaba a que ella respondiera. Y ella estaba a punto de decir algo, de expresar alguna censura hacia MRS. Ramsay. Cómo le gustaba impresionar, a su manera. Qué arbitraria era. O algo parecido. Pero entonces el éxtasis de Mr. Banquez hizo que fuera completamente innecesario que ella hablara. Así eran las cosas. Había que pensar en la edad de él, que pasaba de los 60, y en su aspecto atildado, y en la impersonalidad, y en la científica bata blanca que se imaginaba una que lo envolvía. Para él, quedarse mirando fijamente a alguien, como había visto que miraba ella a MRS. Ram, Sai, era un éxtasis. Algo equivalente, pensaba Lily, a los amores de docenas de jóvenes, y Ki, za MRS. Ramsay no hubiera despertado el amor de docenas de jóvenes. Era amor, pensaba ella, fingiendo que colocaba el lienzo, destilado y quintaesenciado. Un amor que nunca intentaba asir el objeto amado. Es igual al que los mate, máticos profesan hacia sus símbolos, o los poetas a sus frases, se había concebido para extend, derse por el mundo, y para convertirse en pro, piedad de toda la humanidad. Y así era. Todo el mundo, en efecto, debería haberlo compartido. No. Si así fuera, Mr. Banks hubiera sido capaz de explicar por qué a aquella mujer le gustaba tanto, por qué verla leer un cuento de hadas a su hijo le producía el mismo efecto que el hallar la solución de un problema científico. ¿Por qué sentía, como lo había sentido cuando había demostrado algo definitivo acerca del sistema digestivo de las plantas, que lo bárbaro se volvía dócil, que el caos adquiría orden? Semejante éxtasis, ¿qué otro nombre podría dársele? Hizo que Lily olvidara por completo lo que había estado a punto de decir. No era nada importante, se trataba de algo acerca de MRS. Ramsai. Había palidecido ante el ex, Tasis, ante la mirada fija, cosas hacia las que ella solo tenía gratitud. Porque no había nada que le agradara tanto, que suavizara las dificultades de la vida, y que le quitara milagrosamente todas las cargas, como este poder subli, ve, este don de los cielos. Y una no debería interrumpirlo, mientras durara. Como tampoco una estorbaba un rayo de sol que descansara sobre el suelo. Que la gente amase así, que Mr. Banks tuviese esos sentimientos hacia MRS. Ramsai, le echó una mirada mientras él estaba distraído, era útil, era una forma de exaltación. Limpió los pinceles, uno tras otro, con un trapo viejo, con humildad, esmerándose. Evitaba ella la reverencia que descendía sobre las mujeres. Se sentía alabada. Que se quede mirando él si quiere. Así ella podría echar una mirada de reojo al cuadro. Le daban ganas de llorar. Era malo, era horrible, era pésimo. Podía haberlo hecho de otra forma, por supuesto. El color debería haber estado más diluido, más difuminado. Las formas deberían haber sido más etéreas. Así es como lo habría visto Mr. Pounceciete. Pero es que ella no lo veía así. Veía como el color ardía dentro de un marco de acero. La luz del ala de una mariposa sobre los arcos de una catedral. De todo eso solo quedaban sobre el lienzo unas pocas huellas distribuidas por el lienzo. Nadie lo vería nunca. Nunca colgaría en una pared. Y Mr. Tansley le susurraba al oído. Las mujeres no saben pintar, las mujeres no saben escribir, recordó lo que había estado a punto de decir sobre MRS. Ramsay. No sabía de qué forma habría podido expresarlo, pero se trataba de algo crítico. La noche anterior le había fastidia, do cierta arbitrariedad. Siguiendo la dirección de la mirada de Mr. Bankes, pensó en que no había mujer que adorase a otra mujer de la forma en que él adoraba. Lo único que podían hacer era buscar refugio bajo la sombra protectora que Mr. Bankes extendía sobre ambas. Sí, siguiendo el curso de este rayo de luz, ella abre, go su propia luz diferente. Pensaba que sin duda era la persona más adorable, inclinada sobre el libro. ¿Acaso la mejor? Pero, a la vez, algo diferente de la perfecta figura que allí se dejaba ver. ¿Pero por qué? ¿Cómo de diferente? Se preguntaba, limpiando la paleta de los Mon, toncitos de color azul y verde que le parecían inanimados ahora. Pero se prometió que al día siguiente ella los animaría, los obligaría a no, verse, a moldearse, a obedecerla. ¿En qué era diferente? ¿Cuál era esa esencia de su espíritu que en cuanto veías un guante en un rincón de un sofá tenías la certeza, solo con ver un dedo torcido, de que era de ella? Era veloz como un ave, directa como una flecha. Tenía su fuerza de voluntad, tenía talento para mandar, claro, se recordó a sí misma Lily, pienso en las relaciones con las mujeres, y yo soy mucho más joven, soy una persona insignificante, soy una que vive cerca de Brompton Road. Abría las ventanas de los dormitorios. Cerraba puertas. Así intentaba recordar la melodía de MRS. Ramsay mentalmente. Llegaba tarde por la noche, y daba un golpe muy suave en la puerta del dormitorio, envuelta en un viejo abrigo de pieles, porque su belleza siempre era igual. Apresurada pero convincente, siempre dis, puesta a hacer algo una vez más, fuera lo que fuera. Que Charles Tansley hubiera perdido el paraguas, que MR. Carmichael estuviera estornudando e inhalando algo por la nariz, que MR. Banques dijera. ¿Dónde están las sales de frutas? Todo esto lo enderezaba al momento. O lo torcía maliciosamente. Y, dirigiéndose hacia la ventana, fingiendo que tenía que irse amanecía, veía cómo salía el sol, de lado, más íntimamente, pero siempre riéndose, insistía en que ella, Minta, todas, todas tenían que casarse, porque en todo el mundo, por muchos laureles que pusieran a sus pies, pues AMRS. Ramsai le importaba muy poco su pintura, o por muchos triunfos que obtuviera, quizá AMRS. Ramsai también los hubiera tenido, y al llegar aquí se entristecía, se ensombrecía, regresaba al sillón, esto no podía ni siquiera discutirse. Una mujer que no se hubiera casado, le tomaba la mano con delicadeza un momento, una mujer que no se casa se pierde lo mejor de la vida. La casa parecía estar llena de niños durmiendo, y MRS. Ramsai escuchaba, luces bajo las pantallas de las lámparas, respiraciones regulares. Ah, pero decía Lili, tenía a su padre, el hogar, e incluso, si se hubiera atrevido a decir, lo, la pintura. Pero todo esto parecía tan poca cosa, tan virginal, ante lo otro, sí, pero al avanzar la noche, y al separar las cortinas la luz, e incluso cuando ya trinaba de vez en cuando algún pájaro en el jardín, juntando todas sus fuerzas con desesperación, le gustaría haberse presentado como excepción a la regla universal. Una súplica. Quería seguir soltera, le gustaba ser como era, no estaba hecha para lo otro. Pero eso suponía que tendría que enfrentarse con esa mirada fija de desconocida profundidad, y te, tenía que aceptar la sencilla certidumbre de MRS. Ramsai, y ahora volvía a la infancia, de que la querida Lili, su pequeña Brisk, era tonta. Y entonces recordaba que había reclinado la cabeza en el regazo de MRS. Ramsai, y no había dejado de reírse, 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 hasta casi llegar a la histeria ante la idea de que MRS. Ramsai decidiera con calma inmutable unos destinos que eran completamente incomprensibles para ella. Ahí estaba sentada, sencilla, se, ría. Había recobrado el sentido de sí misma. Era el dedo torcido del guante. ¿Pero en qué santuario había entrado una? Finalmente Lili Brisk, Coe levantó la mirada, y allí estaba MRS. Ram, Sai, completamente ajena a lo que había Oka, sonado sus risas, que seguía tomando decisiones, pero había desaparecido toda huella de fuerza de voluntad, y en su lugar, había algo claro, como ese espacio que terminan por ocultar las nubes, el pedacito de cielo que duerme junto a la luna. ¿Era sabiduría? ¿Era conocimiento? ¿Se trataba, una vez más, del engaño de la belleza, de forma que todas las sensaciones de una, a medio camino de la verdad, terminasen por enredarse en una trampa dorada? ¿O es que guardaba en su interior algún secreto de los que ciertamente Lili Brisk, y creía que todo el mundo tenía que tener para que el mundo sí, guiera adelante? No todo el mundo podía ser tan atolondrado e irreflexivo como ella. Pero si lo sabían, ¿por qué no le decían lo que sabían? Sentada en el suelo, abrazada a las rodillas de MRS. Ramsay, todo lo cerca que podía, sonríen, doce al pensar que MRS. Ramsay nunca sabría la razón de la intensidad del abrazo, se imaginaba como en las cámaras de la mente y del corazón de esta mujer que físicamente estaba en contacto con ella había, como en los tesoros de los reyes, tablillas con inscripciones sagradas, que si una pudiera leerlas, le enseñarían todo, pero que nunca se ofrecerían libremente, nunca allí, darían al público. ¿Cuál era el arte, que el amor o la astucia conocían, con el que una podía entrar en esas cámaras ocultas? ¿Cuál era el resorte, que te permitía convertirte, como el agua vertida en la jarra, en una sola cosa inéxtrica, blemente unida a la persona amada? ¿Podría lograrlo el cuerpo, o la mente, mezclándose sutilmente en los intrincados pasillos del cerebro? ¿Podría el corazón? ¿Podría el amor, o, como lo llamaba la gente, convertirlas en una ella y a MRS? ¿Ramsay? Porque no era conocí, miento, sino esa unidad lo que deseaba. No de, seaba inscripciones en las tablillas, nada que pudiera escribirse en una lengua que conoce, que, ran los hombres, sino la propia intimidad, que es el conocimiento, pensaba, mientras reclinaba la cabeza sobre las rodillas de MRS. ¿Ramsay? No sucedió riada. Nada. Nada. Mientras estuvo inclinada sobre la rodilla de MRS. ¿Ramsay? Sin embargo, sabía que el corazón de MRS. ¿Ramsay atesoraba conocimientos y sabiduría? ¿Cómo, pues, se preguntaba, podía una saber tal o cual cosa de la gente, si ésta estaba herméticamente sellada? Sólo como las abejas, atraída por alguna fragancia o por alguna nota aguda en el aire, intangible para el tacto o el gusto, visitando la cúpula de la colmena, reco, riendo solitaria al desierto aire de todos los países del mundo, frecuentando las colmenas llenas de murmullos e inquietudes. Esas colmenas que eran la propia gente. MRS. ¿Ramsay se levantó? Lily se levantó. MRS. ¿Ramsay se fue? Durante unos días hubo en torno a ella, como tras un sueño se advierte que la persona en quien una ha soñado ha sufrido alguna trans, formación sutil, más nítido que sus palabras, un zumbido de murmullos, y, al sentarse en el sillón de mimbre junto a la ventana del salón, ofrecía, a los ojos de Lily, la silueta de una cúpula. El rayo de luz se unía paralelo al de Mr. Banques, y ambos llegaban hasta donde MRS. Ramsay leía con James sobre las rodillas. Pero mientras ella seguía mirando, Mr. Banques había dejado de hacerlo. Se había puesto las gafas. Había retrocedido un paso. Había levantado una mano. Se habían entrecerrado sus claros ojos azules, y Lily, sobresaltada, vio lo que qué, ría a hacer, y cerró los ojos como el perro cuando ve la mano levantada sobre su cabeza. Le habría gustado arrancar el cuadro del caballete, pero se dijo. Hay que aceptarlo. Hizo un es, esfuerzo, quiso recobrar la confianza, y someterse a la prueba terrible de que alguien examinara su cuadro. Hay que aceptarlo, se dijo, hay que aceptarlo. Y si finalmente alguien iba a verlo, Mr. Banques era menos preocupante que los de, más. Pero que otros ojos pudieran ver el Balan, cede sus 32 años, la sedimentación de cada día de su vida, mezclados con algo más secreto de lo que ella jamás hubiera expresado o mostrado en el curso de todos esos días, eso era una agonía. Pero, a la vez, qué inmensa, mente excitante era. No había nadie más desapasionado y tranquilo. Sacó un cortaplumas, y señaló con el mango de hueso en un lugar del lienzo. Pero, ¿qué es lo que quería indicar con esa mancha púrpura triangular que había justamente ahí? Pregunto. Era M.R.S. Ramsai mientras leía para Ja, Mes, dijo. Sabía que le respondería. Que nadie diría que se trataba de una forma humana. Pero ella no quería lograr que se pareciera, dijo. En, entonces, ¿para qué los había puesto allí? Pregunto. ¿Por qué? No había razón alguna, excepto que si allí, en aquel rincón, había luz, aquí, en este otro, ella sentía la necesidad de la oscuridad. Sencillo, consabido, trivial, incluso, sin embargo Mr. Banques pareció interesarse. La madre y el hijo, objetos de la veneración uni, versal, y en este caso, además, la madre era conocida por su belleza, podían reducirse, re, flexionaba, a una mancha púrpura sin y reve, rencia. Pero no se trataba de un retrato de ellos, dijo ella. No, no en ese sentido. Había otros sentidos, además, mediante los que se les podía reverenciar. Mediante una sombra aquí, o una luz allí, por ejemplo. Su ofrenda adquiría esa forma, si, como ella vagamente imaginaba, un cuadro tiene que ser un homenaje. Una madre y un hijo podían reducirse a una sombra sin irreverencia. Una luz aquí pedía una sombra allí. Se quedó pensándolo. Se mostró interesado. Lo aceptó, de forma científica, de buena fe. Lo cierto era que sus prejuicios caminaban. To, dos ellos en sentido opuesto, le explicó. La pintura más grande de su salón, un cuadro que habían alabado los propios pintores, y que se había tasado en un precio muy superior al que él había pagado, era de unos cerezos en flor en las orillas del Kenneth. Había pasado la luna de miel en las orillas del Kenneth, dijo. Lily tenía que ir a ver el cuadro, dijo. Pero ahora, se volvió, sin las gafas, para examinar científicamente el lienzo. Había que juzgar la relación de los volúmenes, de las luces y sombras, cosas, a decir verdad, en las que nunca anteriormente había pensado, le gustaría que se lo explicaran. ¿Qué quería decir eso? Señalaba la escena ante sus ojos. Ella miró. No podía mostrarle lo que quería hacer, ni siquiera ella sabía verlo sin el pincel en la mano. Volvió a su anterior postura de trabajo, con los ojos entrecerrados y a aspecto de distraída, sometiendo sus impresiones de mujer a algo más general. Cayendo de nuevo bajo el poder de esa visión que había visto con toda claridad una vez, y que ahora debía buscar a tientas entre setos, casas, madres y niños. El cuadro. Se trataba, recordó, de cómo relacionar este volumen con el de la izquierda. Podría hacerlo quizá extendiendo la línea de la rama. O rompiendo el vacío del primer plano con algún objeto, quizá James, así. Pero el peligro consistía en que al hacer eso quizá se perdería la unidad del conjunto. Se detuvo, no quería aburrirlo, quitó el lienzo del caballete sin esfuerzo. Pero alguien lo había visto, se lo habían arrebatado. Este hombre había compartido con ella algo intensamente íntimo. Con gratitud hacia Mr. Ramsey, con gratitud hacia MRS. Ramsey, agradecida a la ocasión y al lugar, concediendo que el mundo poseía un poder que ella no le hubiera atribuido, el poder de que una pudiera pasar por aquella larga galería ya no sola sino del brazo de alguien, el sentimiento más extraño y más alegre de su vida, echó el pestillo de la caja de pinturas con más fuerza de la necesaria, y al cerrarla apareció Ro, Dígar mediante un círculo eterno la propia caja de pinturas, el jardín, a Mr. Bankes y a esa mal, padavillana, a Cam, que pasaba corriendo. 10. Porque a Cam le había faltado una pulgada para rozar el caballete al pasar. No se fijó en Mr. Bankes ni en Lily Briscoe. A Mr. Bankes le habría gustado tener una hija, y extendió la mano. Tampoco se fijó en su padre, a quien también le faltó una pulgada para rozarlo. Ni en su madre, que gritó cuando pasaba. Cam. Ven un momento. Se fue como un pájaro, un bala, una flecha. Impulsada por qué deseo, dis, parada por quién, dirigiéndose hacia dónde, ¿quién sabría decirlo? ¿Qué? ¿Cómo? Pensaba Mr. Ramsey sin dejar de mirarla. Quizá fuera algo de su imaginación. Una concha, una carretilla, un reino de hadas en la otra punta del seto. O quizá lo hiciera por el placer de ir a prisa, nadie lo sabía. Pero cuando por segunda vez Mr. RS. Ramsey gritó. Cam. El proyectil detuvo la carrera, y Cam se acercó hacia su madre Re, moloneando, arrancó una hoja de paso. ¿En qué estaría soñando? Se preguntaba MRS. Ramsey, viéndola absorta, ante ella, pensando en sus cosas. Tuvo que repetir el recado. Pregúntale a Mildred si han regresado en Drew, Miss Doyle y Mr. Riley. Parecía como si las palabras cayeran en un pozo, en el que, aunque estuvieran claras, las aguas fueran extraordinariamente distorsionantes, de forma que, incluso mientras descendían, se viera cómo se movían formando un dibujo sobre el suelo de la mente de la muchacha. ¿Pero qué clase de recado podría dar cama a la cocinera? Se preguntaba MRS. Ramsey. A decir verdad solo traspaciente es, pera, y tras escuchar que había una anciana en la cocina, con las mejillas muy rojas, bebiendo sopa de un tazón, pudo MRS. Ramsey, con ta, ciencia, hacer aflorar ese instinto del oro que había recogido las palabras de Mildred con la suficiente precisión como para reproducirlas ahora en una cantilena incolora. Cam, mientras movía los pies, repitió las palabras. No, no han vuelto, y le he dicho a Ellen que recoja el serving, Cio del T, Minta Doigle y Paul Riley no habían regresado. MRS. Ramsey pensaba que eso solo podía interpretarse de una fiebre. Lo ha aceptado o lo ha rechazado. Esto de salir a pasear después de almorzar, incluso aunque fuera en compañía de Andrew, ¿qué otra cosa podría querer decir? Excepto que ella había decidido, correctamente, pensó MRS. Ramsey, y le tenía mucho afecto a Minta, a Zep, dar a ese buen hombre, que quizá no fuera el más brillante. Pero, claro, pensó MRS. Ramsey, dándose cuenta de que James le pedía que sí, y era leyéndole el cuento del pescador y su esposa, en el fondo del corazón preferiría infinitamente los tontorrones a los que escribían te, sin as. Por ejemplo, a Charles Tansley. En todo caso, fuera lo que fuera, en estos momentos ya había sucedido. Siguió leyendo. A la mañana siguiente la mujer se despertó antes, acababa de amanecer, y desde la cama veía el hermoso paisaje ante ella. Su marido comenzaba a desperezar, se, Minta, ¿sería capaz de rechazarlo? No, desde luego, si aceptaba vagabundear sola por los campos con él, Andrew seguro que estaría buscando cangrejos, aunque quizá Nancy es, tuviera con ellos. Intentó recordar la imagen del grupo junto a la puerta de entrada tras el al, muerzo. Estaban allí, mirando hacia el cielo, preocupados por el tiempo, y ella dijo, en parte para vencer la timidez de ellos, en parte para animarlos a salir, tenía en estima a Paul. No hay ni una nube en muchas millastras lo cual advirtió como el insignificante Charles Stansley, que los había seguido, sofoca, va una risita. Pero lo había hecho intencionadamente. No sabía con certeza si Nancy estaba con ellos o no. En su mente, dirigía alternativamente la mirada a uno y otra. Siguió leyendo. Ah. Mujer, dijo el hombre, ¿y para qué quiero ser rey? Yo no quiero ser rey. Muy bien, dijo la esposa, si tú no quieres ser rey, yo sí quiero ser reina. Ve a ver al pez, porque quiero ser reina. Entra o sal, Cam, le dijo, sabiendo que Cam se había quedado atrapada por la palabra pez, y que dentro de poco estaría importunando a James, y discutiendo con él. Cam echó a correr. MRS. Ramsay siguió leyendo, aliviada, porque James y ella compartían los mismos gustos, y se sentían a gusto juntos. Y cuando llegó al mar, estaba de color gris oscuro, de lo más profundo del agua subía un olor a putrefacción. Se acercó al agua, y se quedó en pie, y dijo. Pececito, que vives en la mar, ven, te lo ruego, ven, acude aquí, pues mi mujer, la buena de Ilseville, no está conforme con mi voluntad. ¿Pero qué es lo que quiere? Dijo el pececito. Ahora, ¿dónde estarían? Se preguntaba MRS. Ramsay, que se entretenía fácilmente con sus pensamientos mientras leía, porque el Kun, todo el pescador y su esposa era como el bajo que acompañaba una canción, que de vez en cuando, de forma inesperada, se convertía en la propia melodía. ¿Cuándo habría que decírselo a ella? Si no hubiera pasado, tendría que hablar muy en serio con Minta. Porque no podía dedicarse a vagabundear por el campo, aunque Nancy estuviera con ellos, intentó de nuevo, sin éxito, visualizar las espaldas de los que iban por el camino, para contarlas. Era responsable ante los padres de Minta. El búho y la abadila. Le vinieron a la mente los motes mientras leía. El búho y la abadila, a decir verdad, se sentirían muy ofendidos si les contaran, y seguro que se lo contarían, que a Minta, cuando estuvo con los Ramsay, la habían visto, etcétera, etcétera, etcétera. Él llevaba peluca en la cámara de los comunes, y ella le ayudaba muy bien en las recepciones, repitió esto, pescándolo del fondo de los recuerdos, en una ocasión en que al re-gresar de una fiesta había dicho eso para divertir a su marido. Vaya, vaya, se dijo MRS. Ram, Sai, ¿cómo es que esa pareja había tenido una hija tan incongruente como ésta? ¿Esta marima, so de Minta, que llevaba agujeros en las me, días? ¿Cómo lograba vivir en aquella atmósfera portentosa en la que la doncella cambiaba la arena que había desperdigado el loro, y la con, versación se ceñía de forma estricta a los meri, tos, interesantes acaso, pero, no obstante, limi, tados, de la ave mencionada? Sí, la había invitado a almorzar, a tomar el té, a cenar, y finalmente la había invitado a quedarse con ellos en Finlay, lo cual había acarreado algún malentendido con el bud, con la madre, y más visitas, más charlas, y más cambios de arena, y en realidad, al final de todo, había dicho tantas mentiras acerca de los loros como para que le durasen toda la vida, eso es lo que le había dicho a su marido aquella noche cuando regresaban de la fiesta. Sin embargo, Minta había venido, sí, había venido, pensó MRS. Ramsey, sospechando que había alguna espina en la madeja de estos pensamientos. Y al desenredarla se encontró con que era ésta. Una mujer la había acusado en una ocasión de robarle el afecto de su hija. Alguna palabra de MRS. Doyle le había hecho recordar esa acusación. El deseo de, dominar, el deseo de intervenir, de hacer que la gente cumpliera su voluntad. Esa era la acusación que le hacían, y ella pensaba que era muy injusta. ¿Cómo impedir ser así para los demás? No podían acusarla de querer impresionar a nadie. Incluso ella misma se avergonzaba a veces de lo descuidada que iba. Tampoco era dominante ni tiránica. Era más cierto si se referían a su acti, tu respecto de los hospitales, el alcantarillado, la lechería. Sobre asuntos como esos sí que se mostraba apasionada, y le habría gustado, si hubiera podido, coger a la gente del cuello y obligarlos a ver las cosas. No había un hospital en toda la isla. Eso sí que era una desdicha. La leche que te dejaban a la puerta en Londres estaba de color pardo a causa de la suciedad. Debería prohibirlo la ley. Una granja modelo, y un hospital aquí. Esas dos cosas sí que le habría gustado poder hacerlas ella. ¿Pero cómo? Con todos los niños a su cuidado. Cuando fueran mayores, quizá entonces tuviera tiempo. ¿Cuándo estuvieran todos en el colegio? Ah, pero no quería que James ni Cam tuvieran ni un solo día más. Le habría gustado que estos dos se quedarán como eran, como diablillos perversos, como delicados angelitos. Y no ver cómo se convertían en monstruos de largas piernas. Nada compensaba la pérdida. Cuando leía, como ahora, a Jarnés, que había muchos soldados con tambores y trompetas, y se le ensombrecían los ojos, ella pensaba, ¿por qué tenían que crecer, y perder todo eso? Era el que más talento tenía, el más sensible de todos sus hijos. Pero todos, creía, prometían mucho. Rue, un ángel de perfecciones, y ahora, especialmente por las noches, le cortaba la respiración a cualquiera el ver lo hermosa que era. Andrew, hasta su marido admitía que el talento audiolibro generado por leer con los oídos.